Música 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 No olvides el sol, no olvides de mí No olvides el sol de mi local, si no estás aquí No olvides el sol, no olvides de mí No olvides, no olvides, no olvides, espérate, espérate A ver si no lo sé, que te veo ¡Chiquilla! No olvides, espérate, espérate ¡Oh! 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 ¡Oh!